gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RST Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RST Noticias. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Cultura Tributaria. Empezamos un nuevo mes, el último de este año dos mil veinte. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a su espacio noticioso, el servicio de impuestos nacionales. En esta entrega informativa, les contaremos que el servicio de impuestos nacionales cuenta con kioscos tributarios que facilitan el cumplimiento de las obligaciones impositivas de todos los contribuyentes. Desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, usaremos los resultados de una capacitación realizada a funcionarios de YPFB Corporación. Muy buenas tardes, Wilson, bienvenido. Muy buenas tardes, Erika, y estimados auditores, siendo totalmente despejado de temperatura agradable en la ciudad de La Paz. En las informaciones estaremos actualizando los datos, las cifras de contagio por la pandemia del coronavirus. Además, estaremos con un reporte del gobierno respecto a la posesión de cuatro directores de medios estatales. Con este preámbulo, les damos nuevamente la bienvenida a RCT Noticias del Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora te presentamos nuestros titulares. Kioscos tributarios facilitan el cumplimiento de las obligaciones impositivas. Gerencia Distrital Santa Cruz 2, capacita personal de YPFB Corporación sobre el formulario 110 versión 4 y el aplicativo Mis Facturas para Dependientes. Gobierno posesionó a cuatro directores de medios estatales. El ministro de Relaciones Exteriores posesiona a viceministros y pide transmitir la diplomacia con identidad. Y en deportes, The Strongest rescata un punto con sabor a derrota en Oruro. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Iniciamos esta entrega informativa informándoles que el Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a la población que tiene a su disposición los denominados kioscos tributarios, que simplifican y facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Los kioscos tributarios están disponibles en todas las gerencias distritales del país, donde las y los servidores públicos del SIN asisten de manera personalizada al contribuyente para realizar una autogestión de distintos trámites. Nuestra compañera Carol Mendia nos tiene el siguiente reporte desde la gerencia distrital Cochabamba, que se encuentra en la calle Jordán. Adelante Carol, te escuchamos. Gracias compañeros de la Ciudad de la Paz. Efectivamente, los kioscos tributarios simplifican y facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias al contribuyente y población en general, donde los servidores públicos brindan asistencia y apoyo de manera personalizada al contribuyente sobre trámites de autogestión, como por ejemplo la preinscripción en el padrón biométrico digital, pero conoceremos más acerca de lo que son los kioscos tributarios a través de la servidora pública Danitza Zambrana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros como servidores públicos brindamos a nuestros contribuyentes toda la información necesaria y a existencia sobre la presentación de las declaraciones juradas, dosificación de facturas, envío de libros de compras y ventas, entre otros. Además, les damos un servicio con mucha calidad y calidez, ¿no? Esto siempre en beneficio de toda la población boliviana. Mencionarles también que nosotros tenemos la gerencia distrital Cochabamba en la calle Jordán 259 con los kioscos tributarios, ¿no? Que son puntos de autogestión tributaria para todos nuestros contribuyentes, reiterar. Además, la gerencia distrital Quillacoyo, perdón, que se encuentra en la calle Mejillones 391. Además de la agencia distrital 1, que está ubicada en la avenida América 236, casi esquina de la Zamudio, en el edificio AV, Planta Baja. Zona Calacala, cerca del estadio Feliz Capriles. La agencia 2, que se encuentra en la zona sur, Alalá y Norte, ¿no? En la avenida Siglo XX, sin número, entre calle Bustillos y Guayacán. La agencia 3, que se encuentra en la avenida Heroínas, entre Yacucho y Pasaje Joaquín Centeno Anaya, en el edificio de Excorreos. Y también nuestra agencia tributaria Sacaba, que está ubicada en la plaza 6 de agosto, esquina Peneméritos de la Patria. Muchas gracias. Entonces, es importante recordar a la población que justamente estos kioscos tributarios simplifican y facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y además es importante conocer justamente, nos vamos a aproximar a uno de los contribuyentes que justamente está realizando un trámite. Y luego vamos a consultar su impresión sobre estos kioscos tributarios. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Carmela. Estoy aquí en los kioscos tributarios. Estoy haciendo el llenado de formularios. Y me parece muy buena la atención. Nos están ayudando mucho los funcionarios a llenar nuestras obligaciones. Sí, me gustaría que realmente haya más apoyo a los ciudadanos, que haya más kioscos tributarios. Y eso está muy buena la atención y gracias. Muchísimas gracias, señora Carmela. ¿Cuál es su apellido? Disculpe. Arandia. Perfecto, muchas gracias. Compañeros, es importante recordar a la población que justamente estos kioscos tributarios se encuentran a nivel nacional en las gerencias y agencias de todo el país. Con esta información, retorno a Estudios Centrales. En los kioscos tributarios, el contribuyente tiene a su disposición computadoras y asesoramiento tributario para efectuar en ese mismo lugar sus declaraciones juradas por impuestos nacionales, dosificación de facturas, el envío del libro de compras y ventas LSD, entre otras obligaciones tributarias. Hasta un nuevo contacto, Carol. El Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la gerencia distrital Santa Cruz II, capacitó el reciente viernes 25 de noviembre a funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Corporación sobre el aplicativo Mis Facturas y el formulario Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado RC IVA, versión 4 para dependientes. La capacitación se realizó de manera presencial en las instalaciones de YPFB Corporación, que se encuentra ubicada en la avenida 23 de marzo, tomando todas las medidas de bioseguridad, como la limpieza de la suela de los zapatos, la toma de la temperatura, desinfección de manos y el uso obligatorio del barbijo. Nuestra colega Dunia Luque nos informa sobre esta actividad de capacitación. Adelante, Dunia. Buenas tardes, oyentes de Radio Cultura Tributaria. Desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque. En este momento me encuentro en las instalaciones de YPFB Corporación, ubicada en la avenida 23 de marzo, tercer anillo, tres pasos al frente. La licenciada Lucerito Cerezo, servidora pública de servicio al contribuyente de la gerencia distrital 2, hoy ha tenido una capacitación con los funcionarios dependientes de esta institución. Ella nos explicará cuál ha sido la capacitación impartida. La capacitación que hoy día dictamos fue el 110 versión 4, utilización del aplicativo Mis Facturas. Más que todo se basó en cómo se llena, cómo se registra factura, cómo generamos el formulario 110 y cómo debemos de declararlo. Licenciada Lucerito, ¿cuáles son los beneficios que ha traído el aplicativo Mis Facturas? El aplicativo Mis Facturas tiene como beneficio de que es en línea, es un aplicativo en línea, es de fácil acceso porque nos permite registrar facturas de manera espontánea y nos permite hacer la discriminación de lo que es el decreto supremo 4298 en lo que son las facturas de Producto Nacional y las facturas de 7 RG. ¿Cuál es el beneficio que recibe el contribuyente en cuanto a la seguridad de las facturas? Este aplicativo Mis Facturas, cuando ustedes reciban facturas de las electrónicas en línea, computarizadas en línea, electrónica web, portal web o oficina virtual, van a aparecer de manera automática en el aplicativo para que ustedes puedan seleccionarlo y tienen la certeza de que esas facturas fueron emitidas a su NIF, perdón, en este caso a su carnet de identidad. ¿Cuál ha sido el procedimiento para que los funcionarios de esta institución accedan a esta capacitación presencial? El procedimiento es el cotidiano, ellos han solicitado impuestos nacionales, una capacitación por la cual hemos coordinado y estamos aquí presentes. Muchas gracias, ahora conoceremos una breve opinión de los participantes sobre el aplicativo Mis Facturas. Colegas, ese ha sido el reporte desde la ciudad de Santa Cruz hasta un nuevo retorno. El encargado de Talento Humano de YPFB Corporación de Santa Cruz, Gary Franco, refirió que la capacitación realizada por la administración tributaria ha sido oportuna y adecuada para los dependientes. Buenas tardes, oyentes de Radio Cultura Tributaria desde Santa Cruz, les saluda Dunia Luque. En este momento me encuentro en las instalaciones de YPFB Corporación, institución pública, donde el licenciado Gary Franco Vargas, encargado de Talento Humano de esta institución, nos informará sobre la motivación que ha tenido que los funcionarios de esta institución reciban capacitación sobre el aplicativo Mis Facturas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Sí, agradecerles por la capacitación que hemos recibido. Es importante conocer las nuevas herramientas, ¿no?, que se están digitalizando a nivel de impuestos, que sí es importante para agilizar y controlar de una mejor manera, ¿no? Justamente nuestro personal que es dependiente necesita hacer constantemente las declaraciones. Para ello, eso ha sido muy adecuado y oportuno, ¿no?, contar con esta capacitación y la información adicional que se nos ha brindado, ¿no? Usted que trabaja con recursos humanos y con el sistema de planilla, ¿cuál es la percepción en cuanto al aplicativo Mis Facturas? Yo creo que está, es muy interesante, estamos siendo ya, conformando la parte ya tecnológica, es más informática, procuramos evitar ya el papel, que es bastante documentación que se maneja, más que todo en control de planillas, en control de facturas, creo que nos va a evitar mucho tiempo y a usar una vez ya que tengamos la suficiente práctica, ¿no?, y tanto de usuarios como nosotros que somos los que controlamos este tipo de documentación. Los participantes en esta capacitación ponderaron que la administración tributaria realice este tipo de cursos que facilitan el cumplimiento de obligaciones tributarias como dependientes. Escuchemos algunas de las opiniones. Excelente, excelente, realmente ha quedado muy claro, ha sido prácticamente muy específico y puntual, la licenciada muy preparada y prácticamente todas las dudas quedaron ya prácticamente subsanadas. Como toda herramienta, al comienzo, digamos, uno siempre lo ve como nueva herramienta, pero vence las adversidades, entonces, con el pasar del tiempo, obviamente nos vamos a olvidar del facilito y vamos a tener y aplicar esta nueva herramienta, que también, obviamente, es mucho más útil. Muy interesante, muy buena, y creo que lo que falta es simplemente hacerlo real, digamos, ¿no?, practicarlo, entrar, posiblemente ahí surjan pequeñas dudas, pero la mayor parte estaba bien. Todo cambio siempre parece un poquito diferente, ¿no?, a lo que era, pero, como le digo, hasta por ahí, a lo que he visto según la explicación, sí, digamos, buena parte. Las instituciones públicas o privadas que estén interesadas en los cursos de capacitación externa pueden solicitar mediante una nota al Servicio de Atención al Contribuyente la programación de una capacitación señalando la hora, el día y la fecha. Una pausa, enseguida retornamos. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos, como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes, porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales, aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia, para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta, que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa, con solo conectarte a la red de internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.gov. Pulsa oficina virtual, portal de servicio al contribuyente, elige tu trámite y digita tu número de NIP, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites. Presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, buzón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Ahora te presentamos, Panorama Social. El Ministerio de Salud reportó hoy 86 contagios nuevos de COVID-19 y el total acumulado subió a 144.708 casos, de los que 14.049 son activos. De acuerdo con el reporte epidemiológico de la fecha, el Departamento de Santa Cruz sumó hoy 45 casos positivos, Cochabamba 15, Tarija 6, Chuquisaca 6, Potosí 5, La Paz 3, Oruro 3, Beni 2 y Pando 1. Las cifras acumuladas por departamentos mantienen a Santa Cruz un mayor número de contagios de coronavirus, 44.923 casos, Missigua La Paz con 35.497, Tarija con 16.657, Cochabamba con 14.253, Potosí con 9.435, Chuquisaca con 8.030, Beni con 7.342, Oruro con 6.168 y Pando con 2.403. El Ministerio de Salud también totalizó 121.702 pacientes recuperados, 215.375 pruebas negativas y 1.215 casos sospechosos por el momento. El reporte oficial incluye 5 fallecidos en las últimas horas, 3 en Santa Cruz, 1 en La Paz y 1 en Chuquisaca, con un total de 8.957 decesos desde el brote de COVID-19 en el país. Continuamos con más informaciones en RCT Noticias. La viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, posesionó a cuatro nuevos directores de medios estatales con el fin de relanzar la política comunicacional e informar con equilibrio y llegar a todo el territorio nacional. Diego Montaño fue posesionado como gerente general del canal estatal Bolivia TV, Enrique Pomar como director de la agencia boliviana de información AVI, Marcos Santibáñez, director del periódico Bolivia y José Aramayo, director de las radios de los pueblos originarios respectivamente, informó el periódico La Razón. En la oportunidad, la viceministra de comunicación añadió que en el marco de la Constitución Política del Estado se debe garantizar el derecho a la información y comunicación de todos los bolivianos, porque el canal estatal es la imagen del Estado que debe reflejar la pluralidad. Bolivia TV es la imagen del Estado. También tiene que reflejar eso los jóvenes, los niños, los adultos mayores, las diversidades, los pueblos indígenas, en todo el territorio nacional, para construir juntos una comunicación diferente, descolonizadora, esta nueva imagen que vamos a mostrar del medio estatal. Bolivia TV. Felicidad. En tanto, el nuevo gerente, a tiempo de agradecer la designación, indicó que promoverá la unidad y visibilizará la diversidad del territorio sin distinción de todos los sectores de la sociedad. El canal del Estado tiene el gran reto de promover la unidad, visibilizar la diversidad. En Bolivia TV tenemos que vernos las y los jóvenes, las 36 naciones indígena originario campesinos del país, los colectivos LGBTIQ, las y los artistas, nuestros deportistas, el pueblo en sí, sin distinción. Mientras que en la posición del director de las radios de los pueblos originarios, José Aramayo, Alcón sostuvo que es importante para el Estado el fortalecimiento de las radios, que tiene más de 100 repetidoras distribuidas en ciudades capitales, intermedias y localidades rurales de las naciones indígenas originarias y campesinas del país. Por su parte, Aramayo advirtió que las emisoras de los pueblos originarios deben ser fortalecidas y articuladas con el fin de que puedan servir al pueblo. La posesión de los nuevos directores se realizó el día lunes 30 de noviembre en las instalaciones de la Casa Grande del Pueblo y contó con la presencia de varias organizaciones sociales. Ahora te presentamos Panorama Político. Continuamos informándoles que el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, posicionó este martes a Eva Gloria Chukimia y a Benjamín Blanco como nuevos viceministros de gestión institucional y consular y de comercio exterior, respectivamente. Durante su alocución, Maita pidió a los nuevos viceministros que trabajen para no separarse, ya que deben transmitir nuestra diplomacia con su identidad fuera de nuestras fronteras, según Página 7. Y cada minuto que pasemos en función, yo les pido que trabajen precisamente para no separarse, porque su voz y su acción es de esos más de 11 bolivianos y bolivianos. Tenemos millones de jefes y jefas, a decirlo en forma sencilla. Eso no debemos olvidar. Y todo el reflejo de esa realidad debemos transmitirla fuera de nuestras fronteras. De lo mismo modo, el canciller del estado recomendó desmontar las prácticas despóticas de trabajar al interior de esa cartera de estado. Somos seres humanos, hermanos y hermanas que circunstancialmente estamos en cargos jerárquicos. Jamás debemos de olvidar eso. Y en esa cotidianidad hay que ser, hay que tener humanidad para quien nos venga a reclamar, pedir, lo que considere que necesite. Y hay que tener humanidad para poder transmitir las órdenes que fueran necesarias. Ahora te presentamos, Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, Die Strongest rescata un punto con sabor a derrote en Oruro, y Bolívar se prepara para jugar hoy frente a Palma Flor e inmediatamente viajar a la Argentina para jugar frente a la luz por Copa Sudamericana. Bienvenidos a las noticias deportivas. El día de ayer arrancó la décimo quinta fecha del torneo profesional del fútbol boliviano. Bilzerman se impuso por dos goles a uno a Nacional Potosí, mientras que Real Santa Cruz perdió por dos goles a cero frente a Blooming, y en el cotejo central San José empató frente a diez trones a un gol por lado. Para el equipo a Tigrado, este empate sabe con sabor a derrota. Con un gol en la recta final del encuentro, Die Strongest logró empatar este lunes a un gol por lado frente a San José en el Jesús Bermúdez de Oruro, en un partido con alta dosis de suspenso por la fecha décimo quinta del torneo de apertura. El Tigre conserva la punta, pero puede perder el liderato si Bolívar y Royal Party ganan sus encuentros en el complemento de la jornada del día de hoy. En medio de una profunda crisis institucional, el equipo Santos sacó fuerzas de flaqueza en la adversidad y estuvo a punto de llevarse los tres puntos, pero no aguantó la presión del rival que lo tuvo contra las cuerdas en los últimos pasajes del cotejo. Rodrigo Vargas, ex Die Strongest, marcó para el dueño de casa en el minuto 45 del periodo inicial. En el segundo tiempo, fue un monólogo del Tigre en ataque y un San José que se defendía hasta con diez hombres en su área. Parecía que San José se llevaba la victoria, pero a falta de cuatro minutos para la conclusión reglamentaria del lance, el nameño Rolando Blackburn anotó el tanto del empate para la visita. El arquero del cuadro de la B azulada, Roberto Rivas, se erigió en figura, se transformó en una muralla ante las constantes llegadas del equipo paseño. Seguimos luchando en estos difíciles momentos que estamos pasando, no cobramos hace mucho tiempo, contentos por el resultado, el sacrificio ha sido de todo el plantel y vamos a seguir poniendo el pecho a las balas, expresó Rivas visiblemente emocionado. Después de estar pasando tantos problemas, la verdad que felicitarle a todos mis compañeros que seguimos luchando por por todos estos malos momentos que estamos pasando, la verdad duele bastante, nuestras familias no tienen que comer, no cobramos hace tiempo, y la verdad pedirle al presidente de la federación a todos los dirigentes de una vez que recapaciten y nos ayude, ¿no? Estamos pasando muy mal aquí en el plantel, los jugadores, y nos duele, nos duele bastante. Seguimos luchando, sin entrenar, entrenamos dos días recién. Ustedes saben lo que ha pasado en la ciudad de Cochabamba, en Villatunari, y bueno, contentos porque por lo menos vamos sumando un puntito, ¿no? San José venía de caer goleado por cinco goles a cero con Palma Flor en la décimo tercera fecha tras un bochornoso episodio en Villatunari, en el que se presentó con dos equipos, uno juvenil y la profesional por el conflicto interno que atraviesa el club con un directorio no reconocido por los socios, un tribunal de honor que no quiere conducir la institución y jugadores que no curan hace más de seis meses. Die Strongs, por su lado, había ganado a Blumen por tres goles a cero en La Paz y llegaba como único puntero. Con 25 unidades, el elenco paseño sigue en la cima pero por detrás y con un partido menos están Bolívar y Royal Party, ambos con 23 puntos, que juegan con Palma Flor y Oriente Petro Loro respectivamente. El Benjamín, con 22 puntos, puede alcanzar la línea de Die Strongs y derrota a la academia este día martes a las quince horas. Y lo decíamos, Bolívar fusiona experiencia con juventud para visitar a Palma Flor, otro grupo va a Buenos Aires. El club Bolívar presentará un equipo entre experimentados y jóvenes contra Palma Flor el martes en Villatunari por el torneo de apertura. El cuerpo técnico que comanda Walter Flores armará dos equipos, uno para el martes y otro para visitar a la noche en miércoles por la sudamericana. En la delegación que viajó este lunes al trópico Cochabambino, figuran varios jugadores del plantel profesional como Víctor Ábrego, Vladimir Castellón, Óscar Rivera, Jairo Quintero, Roberto Domínguez, Hernán Rodríguez, Fidencio Viedo, Pedro Asogue y Leonardo Vaca. Los otros serán reservados para el partido en Argentina. Escuchemos las palabras de Víctor Ábrego, quien nos renovó hasta el dos mil veintitrés con el equipo académico. La verdad que es un partido muy importante para pelearnos la punta, ¿no? Oye, mentalizados se empelan los dos torneos, así tiene que ser. Sí, sí, estamos con la mente positiva, en que vamos a lograr la punta el martes y el miércoles vamos a clasificar la siguiente ronda, ¿no? El resto de la delegación para Palma Flor son juveniles y otros alternos que no habían tenido la posibilidad de alternar en los últimos compromisos. Wides Rojas, el tercer arquero académico, será el titular en Villatunari. Javier Rojas y Guillermo Vizcarra serán los guardametas para Buenos Aires. Estamos armando dos equipos competitivos para ganar los partidos y mantener la punta en el campeonato local y pasar de fase en la sudamericana. Como Bolívar, tenemos que ir a ganar en todas partes, enfatizó el director técnico Walter Flores. Un cuerpo técnico de la división profesional estará a cargo del equipo que enfrentará a Palma Flor este día martes desde las 15 horas por una nueva fecha del Torneo Apertura del Fútbol Profesional Boliviano. Hasta aquí las noticias deportivas, será hasta el día de mañana. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria, RCT Noticias. Y con el reporte noticioso del sector deportes, concluimos con la entrega informativa de RCT Noticias. Muchas gracias por su asistencia. Hasta mañana, Wilson. Muy buenas tardes, Erika. Estimados auditores, los esperamos mañana con más informaciones en RCT Noticias. Permiso. Hasta aquí presentamos... RCT Noticias. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. RCT Noticias.